Y Alianza Lima, que ganó 2-1. Ganó bien y ganó sin problemas, o sea, más allá del gol de Vallejo, pero después no tuvo más. Un ratito, chispitas del equipo de Mosquera. Bueno, no se vio mucho también el juego, de repente, como coincidíamos con Carlos en la transmisión el día de ayer. En el tema del juego, la asociación, Ilvanar también, un equipo, tampoco dejó contento al técnico el resultado, no le gustó mucho el juego a Restrepo. Un equipo, cierto, con peso, con calidad individual, que podría mejorar en el juego asociativo, cosa que no se vio mucho. ¿Mereció ganar? Claro que sí. Generó más también, pero en la armonía del juego como que algo faltó, no lo vi muy cómodo. Qué mal en la jugada del gol Lagos. Mira, ahora sí hablan los defectos de... No, ganó a 1-1. Pero defendió mal Lagos en la jugada. Ganó a 1-1. Y al final ganó alianza. No generó, no generó. Pero revienta el cuento de esa alianza. ¿Por qué? Pero ganó a 1-1. No, me gustó. Fue mejor, superior. A mí sí me gustó alianza. No, pero a ver, yo creo que también... No es por nada, o sea, tú también le has dicho a Oscar que ha opinado con la camiseta, que se le escapan los colores. Se le escapan los colores. No, pues también. Con Roche. No, pero eso sí es una falta de refugio. Pero no, pero es verdad. Mira, yo no voy a perder el tiempo discutiendo tontería. De verdad. Si no, me voy a comprar galletas y chichisitos. O sea, siente que fluyen, digamos, los colores crema por cualquier lado. Sí, buen guionista. Buen guionista. Sí, claro. Yo soy guionista. Bueno, ya no. A mí pensé que faltaba... El puesto de guionista ya se lo robaron. Bueno, está lo alianza, ¿no? Está el balón largo. Tuvo un par de tapas. Mirá cómo llega. Carvalho fue la figura. Cerna y en primera. Ahí está, lo que se busca siempre. Y el frentazo de Waterman. Es un golazo. Mira, el balón largo. Es un golazo. Waterman. En primera, Cerna. Mejor gol que cualquiera de la U. Golazo, ¿ah? Mejor gol que cualquiera de la U. Colectivamente. Colectivamente. ¿Mejor gol que el de Flores, el cabezazo de Waterman? Colectivamente. No, no, no. No he hablado colectivamente. Para mí me gustó más. ¿Y qué definición te gustó más? ¿La de Waterman o la de Flores? No, me gustó el gol en su conjunto. No, yo te no doy la definición. El pase 40 metros, oh, puta. Que no se ve el gol peruano. Que llegue rápido y de borde. ¿Y el pase de Jairo Concha no te gustó? Esa pelota de Vierge is allowed, ¿o no? Pero el gol de Polo es un golazo, Gonzalo. Para mí ese gol es mejor que cualquiera de la U. Este gol no sale en los resumen de ningún lado. El gol de Polo al palo derecho del arquero. No parece el gol peruano de la U. El gol de Polo tampoco. Gol con rapidez. El de Polo sí puede ser el mejor de la U. Golazo. Y el de Catrell también. Pero a ver, Alessa no asocia mucho. Pero es un equipo que te gana porque tiene caliente igual. Pero más dificultad tiene este. Ahí está, mira. Ahí está el pase. Nadie lo marca. Nadie lo marca. Nadie lo marca. Nadie marca. Golazo. No, ese sí no juega. Ahí no marca nadie. Es un golazo también. Ahí no marca nadie. Va al ángulo alto. La dificultad está en la marca. Ahí no marca nadie, joder. Todos miran. Pero colgar ahí está como es fácil. ¿Un arquero más alto la saca o no? No, no. Está bien colocado. No te gusta. Puede ser. Ahí está. Peñarol, ¿no? Peñarol es Uruguay, ¿no? Más carbonero que no. Puede ser. Hecho del carbonero. Le lanza la carne. Está bien colocado el remate. Bien colocado. No, es un golazo. Pero es lo que tiene alianza, ¿no? Intensidad. Pero mira. Es un intenso rápido. ¿Quién marca ahí, joder? O sea, mire ese juegón. Ahí se le pongo multa, joder. Un golazo, ¿no? Es un que va y se queda a la mitad. Pero Gonzalo le mete un fierrazo, Gonzalo. Pero no puede patear con tanta libertad. Mira, mira, eso va, joder. Hay que ubicarla ahí también. Le quiso pegar ahí, ¿eh? Y ojo, que ya había puesto tres volantes de contención, Moquera. Ahí te hablan, John. Había puesto a Ayrson Barrito. Rico, vago. A Yosemiro Ayón y a Frank Iciclo. Dale bagazos, eso de Vallejo. Sí. Qué bestia. Bagazos, recóndame. Bagazos son. Bagazos. No hacen ni uno marca. Se parecen a mí en la pichanda, bagazos. Ahí la repetición de ese gol, por favor. A ver. No, la verdad que hay delay. Hay delay y por eso. Bueno, pero... Bueno, ahí están los goles. Bueno, también hubo su bronca, ¿no? Impulsaron a Johan Madrid y a Adrián Arrey. Así es. Ahora, ¿para la intensidad de aquí la alianza es Lagos? Debería ser de arriba, ¿no? De arriba no está 100%, tengo entendido. Claro, por la velocidad de Joao, porque alianza no tiene freno. Lagos no tiene nada que hacer alianza. El que pone la pausa en alianza es Barcos. Ese que pone la pausa. Lagos ni el lateral, ni el extremo, ni el lado. A ver, ahora, no lo vi bien a Rodríguez, ¿ah? Se va a poner seguramente mejor más adelante, pero no lo vi bien. Es golazo. Ah, es un golazo. Salió a fuego. No, fue un golazo, pero solo. ¿Quién marca ahí? Hubo licencia, hubo licencia. Mira, mira, mira. A ver. Así es. Carvalho, un metro ochete y quiere tapar esa y te pones a recriminar, lógico, si no hay marca. No hay marca. Catriel Cabellos. Bueno, ayer, aprovechando el rato, no sé en qué pantalla estamos. Buen gol de Catriel Cabellos. A ver, cuando pongan la general. Le pegó bien, eso sí es verdad. Pero mira la marca, miren esos huevos, miren esos huevos, miren ese que va, miren ese que va, vos. Y estabas hablando de... Miren ese que va, vos. El segundo no le gusta ese, ese marca como marcan lo de Vallejo. El minuto cuatro, el segundo. Bueno, el equipo de Roberto Mosquera. No le gusta sacarse la mierda. Estabas dos a uno. Alguna vez Mosquera dijo que no había necesidad de barrarse para marcar. Joda, vos. Que vaya ahí, el huevón va a marcar y se va para otro lado después. Pero mira toda la libertad que tuvo Cabellos. Mira, mira, pongo el gol del comienzo. Mira el que el seis se supone que va a marcarlo. Qué rico huever ese huevón. Hubo tres volantes de marca en ese momento. Hubo cinco partidos. Hubo tres volantes de marca en ese momento. Lo castigo ese huevón. Lo castigo. No, en general el equipo es muy parado. Ya, esa es la broca que... Sí, no, ahí a Rey con Bayón se agarra. Freya falta, perdón. Lo terminaron escuchando a Johan Madrid. Bayón está molesto ya que lo hace con Bayón. Injusto, dice, injusto. Bueno, le hizo la falta a Bayón al que lo reemplazó este año. Injusto, dice. Por cierto, Jorleis Mena cumplió cien partidos en primera. ¿Y Roja para quién fue? Con Vallejo. En la Liga 1. El goleador histórico. Mira, 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 Vallejo. Oh, puta, mira. Mira, mira cómo marcan estos goones. Estaba jugado también. Qué rico. Querían ir los a los a los a los a los. Sí, estaba jugado. Estaba jugado también el equipo. Quiso hacerle espejo. ¿El gol dónde está? Quedó el empate. Ahí está la jugada. Está adelantado. En el segundo tiempo, Mosquero quiso hacerle sistema espejo. La pica y travesaño, ¿no? Después tiene una más también. Tiene dos más. La de Barcos y la de Serna. Acá es en el ato que la quiere picar. Hace todo bien, ¿no? Qué rico. Pero travesaño. Claro, ¿no? En el ato la quiere picar. Lo había adelantado a Carvalho. Pero a veces tiene una más. Siempre por la izquierda, ¿no? Porque por ahí. Ya, pero ahí está 2-1. Sí, también pusieron a Enemostier también jugando por la izquierda. Y bueno, en los cambios por la expulsión de Madrid. Y el equipo se vio tocado por ahí. Por ahí nomás avanzó Serna, ¿no? ¡Penal, dice! ¡Penal! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro ese rastrepo!